Seguimos en el uso de Microsoft Access 2013, mi nombre es Alberto Feliciano y en este video queremos explicar cómo usar ciertos detalles, por ejemplo queremos cómo hacer sorting, cómo filtrar y cómo hacer búsquedas como también cómo organizar los datos en nuestra tabla por ejemplo, sigo usando la tabla de empleados y en modo Datasheet View, el programa tiene varias opciones por las cuales yo puedo organizar los datos yo puedo cambiarle formato, por ejemplo aquí en este record puedo darle Bowl que se vea Bowl, Vitálico si quiero ponerle un color a los campos si quiero ponerle un color de fondo, como tal si quiero aplicar un color a la tabla en particular, de esta manera puedo identificar, claro este color no se ve tan lindo y tú puedes configurar, ver el aspecto para así organizar mejor los datos claro, cada cambio que haga, recuerde siempre darle Save lo voy a cerrar para no guardar los cambios otra manera, otra manera de organizar los datos es el uso de los filtros y el uso de Sorting en filtro, yo puedo por ejemplo seleccionar un campo por ejemplo, quiero usar este campo de Building y quiero hacer un filtro de solamente ver ciertos datos aquí al darle filtro, el programa me da en este campo me da todas estas opciones, todos los datos que hay repetidos bajo cada uno de los clientes y yo puedo filtrar y solamente hacer que el programa me muestre cierta lista como tal cada vez que configuro el uso de los filtros pues simplemente lo marco y le doy Clear también puedo usar Sorting a ponerlos de la A a la Z o ponerlos de la Z a la A y obviamente pues tengo la opción de Remover siempre y cuando y esto se aplica en este caso en este campo y lo puedes hacer en cada uno de ellos distintos también puedo hacer búsquedas utilizando el Find búsquedas en un campo Current Field o en el documento como tal simplemente escribo por ejemplo, quiero buscar a Leonard y él me hace la búsqueda si quiero reemplazar por ejemplo reemplazar en el Current Field vamos a suponer que quiera hacer reemplazo por ejemplo aquí en este campo quiero hacer un Replace también puedo hacer Replace por ejemplo quiero en vez de que diga Half Time escribo lo que quiero cambiar en vez de que diga así Half Time por separado si quiero cambiarlo por Half Time con una callita pues también puedo hacerlo si le doy Replace Replace o Replace All el Replace me lo hace uno a uno y el Replace All me lo hace todo decantazo y por cada cambio que haga insisto, verá cada cambio antes de darle Cerrar a la tabla pues le puedo dar Save como tal en este caso concluyo en explicar el uso de filtros como hacer Sorting de aquí en esta sección o en cada campo individual y como hacer búsquedas en el programa también habíamos hablado de como organizar los datos y configurar el aspecto de los datos adicional a los colores y bold antes de irme puedo cambiarle el tipo de letra y el tamaño ¿verdad? como tal esto sería todo muchas gracias por tu atención mi nombre es Alberto Feliciano Bye